El intendente del municipio de Salvador Massa, en la provincia de Salta, está al borde de la destitución. Fue hallado en un prostíbulo cuando se realizó un allanamiento. Dijo que estaba allí tomando una cerveza y que no sabía que funcionaba allí un prostíbulo o que había trata de personas. Pero la amiga que se encontraba con él contó su verdad y lo involucró más en la causa. Esta es la amiga del intendente de Salvador Massa. Su nombre es Maricel y en el diario local confesó, trabajo de prostituta desde hace seis años. Tengo clientes políticos, pero tienen mucha discreción. Cuando los veo me sorprendo, pero hago como si nada. La mujer con la cual se encontraba Carlos Villalba al momento de la detención abundó en detalles. La vida de prostituta es limitada en el tiempo y hay que aprovechar todo lo que se pueda. Sucede que mientras se analiza la intervención del municipio, en el día a día, el intendente se encuentra más comprometido en una causa que tiene como eje a los prostíbulos en la ciudad, una red de trata de personas y la connivencia del político. En los allanamientos ordenados por un juez federal, a mediados de este mes, se lo había encontrado en uno de los departamentos utilizados como cabarets privados. Entonces, él habló de una reunión. De una reunión de amigos, o sea, de gente amiga. Eso fue simplemente. ¿Solamente hombres? Hombres, mujeres también. ¿Había mujeres también en el lugar? También, sí, 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 también había mujeres. ¿Y la familia que son los propietarios en el cierto lugar, también estaba en el lugar? Sí, 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 también estaba. ¿Y había chicos en el lugar? No, chicos no, no, no. ¿Y cuándo, cuándo, cuándo? No, justamente, como te digo, éramos más o menos cinco personas al principio, y a partir de ahí, bueno, se fue retirando, y quedamos tres, al final, creo que estábamos tres únicamente. ¿Y cuándo? Y es donde se construyó el aislamiento que se estaba produciendo en todos los lugares estos. Para él, era un encuentro entre amigos. Sin embargo, en estos sitios y esa misma noche, la Policía Federal, la AFIP y la Policía de Seguridad Aeroportuaria rescató a 34 mujeres víctimas de la trata de personas. Ellas eran retenidas por los encargados de los negocios que les habrían quitado los documentos. El intendente de la localidad salteña está en la mira y a punto de ser destituido. En su defensa, no dice demasiado. Pero ella, su amiga, a quien dejó de llamar, dejó entrever algo más. Hago lo que tengo que hacer, y no me interesa nada más de sus vidas. Hay que cuidar el trabajo. Los entiendo. Hay que cuidar el trabajo.